La hamburguesa solidaria, como siempre, agradeciendo enormemente a Miriam de Platos Rotos. Esta es la sexta edición. Vamos a tener venta de las 18 a las 22. Va a intervenir, participar Caterin Verne y también el costo de las hamburguesas va a ser de 160 pesos. Además hay una preventa. Hay una preventa que ya se ha iniciado, así que encantadísimo que nos llamen para ir ya adelantando ese paso. Las instituciones es Casa Madre y compartimos, así lo quiso Mercedes, perdón, Miriam, de Platos Rotos, que fuera también ADAP. Ya es el segundo año que estamos juntos, que ella nos beneficia a las dos instituciones. La preventa, quería comentarte, lo que hace es simplificar ese día la entrega para que la persona no vaya y tenga que hacer mucha cola. La preventa sirve para eso. Celular de Casa Madre, entonces, 091-034-761. Bien, ¿y ADAP? Sí, doy mi celular particular, 098-848396. Y si no, el teléfono fijo de la institución, de lunes a viernes, de 14.30 a 17.30, 472-35-732. Sí, es muy importante decir esto, es el 100% y el agradecimiento enorme para Platos Rotos, para Miriam y todo el staff de Platos Rotos, por este beneficio que nos viene de perilla a cualquiera de las dos instituciones, porque sabemos que los gastos son muchos y nunca es mucho lo que se recauda, siempre se está invirtiendo en algo. Así que el agradecimiento enorme y todo lo que se recauda, como decían las compañeras, va a beneficiar en partes iguales a las dos instituciones. Bueno, ¿recordamos entonces cuándo es el evento? El evento es el sábado 10 de agosto, con la participación de Caterin Bernes, que eso va a atraer mucha gente y esta es una oportunidad de poder verla. Y a partir de las 18 horas ya se están haciendo entregas de las hamburguesas, de 18 a 22. ¡Gracias! ¡Gracias!